coaching educativo generando aprendizajes significativos no yo generalmente lo que busco lo que trato de hacer es empezar haciendo preguntas porque coaching es preguntas pero ahora vamos a iniciar con este esta imagen que tenemos ahí ahí tenemos a una joven que está haciendo esta joven quien me puede comentar un poco de lo que ve que puede estar haciendo esta joven los escucho me gustaría que puedan colocar su información aquí en ella lourdes me hizo observando erika no se ve no ves erika en la imagen de esta joven si mario me dice mirando el horizonte no mirando el horizonte el firmamento cubriéndose del sol dice alberto claro puede ser definitivamente pueden ser muchas cosas somos diferentes observadores por lo tanto podemos ver diferentes cosas frente a un mismo elemento no desea ver algo está lejos observando el horizonte previendo el futuro ok probablemente meditando dicen por aquí mirando a la lejanía mirando algo mirando futuro qué interesante es esa mirando de futuro efectivamente normalmente con nosotros trabajamos en coaching lo que buscamos es que las personas logren mirar a futuro si como me veo yo de aquí unos años como estoy hoy y como me gustaría verme más adelante y de repente quizás esta persona se está haciendo preguntas no ustedes saben que las preguntas en coaching son muy importantes no son claves en coaching entonces me gustaría plantearles a ustedes ahora en estos momentos dos preguntas importantes para poder iniciar este web web webina no que esperan que ocurra en este en esta hora que vamos a estar juntos en este webinar no y qué ideas tienen sobre coaching educativo me gustaría escucharlos por favor si coloquen ahí en el chat y yo voy leyendo que esperan que ocurra en este webinar en esta hora y qué ideas tenemos sobre coaching experiencias para aprender y mejorar ideas del coaching educativo consejero puede ser mejorar como personas eso es lo que esperamos que ocurra consejero para los alumnos lo que tiene que ver coaching educativo ahora vamos a ver si es consejería realmente no motivarnos para seguir aprendiendo no despejar dudas que nos transfieran experiencias no de lo que puede ser un acompañamiento con estudiantes darnos herramientas para la activa la forma de educar conectándonos con los alumnos podría ser coaching educativo no tener el concepto claro de lo que es lo dice sandra no espero que me genere un nuevo enfoque una nueva manera de ver que nos des luces de un mejor desempeño acompañar a acompañar a los estudiantes en el proceso mejorar mis capacidades ayudar a nuestros estudiantes en el manejo emocional efectivamente todo esto lo vamos a ir profundizando y viendo y vamos a ver qué cosa es coaching que cosa es coaching educativo y cómo es que el coaching en general puede adaptarse a el que hacer educativo no entonces lo que vamos a tratar gracias por participar alberto luis enrique heidi lo que vamos a tratar de resolver un poco de dar respuesta a estas preguntas es lo siguiente qué es y qué no es coaching porque hay una serie de mitos e ideas con respecto a lo que podría ser por ahí dijeron consultoría será consultoría será acompañamiento como dicen otros no que es coaching educativo no y vamos a ver primero que es coaching algunos fundamentos y finalmente aterrizaremos en responder qué es coaching educativo si existen niveles tipos y qué beneficios nos trae el coaching en la educación ya entonces ahora sí vamos a arrancar para poder tratar de dar respuesta a estas preguntas que les estoy planteando muy bien entonces vamos a responder en esta primera parte qué es y qué no es y en qué se basa o se apoya el coaching por ahí dicen motivar a los alumnos vamos a ver coaching de dónde viene esta palabra coaching ha sido está tan utilizada últimamente que queremos ver de dónde viene haciendo un poco de estudio a partir de qué cosa es coaching encontramos que la viene de una palabra húngara la palabra de etimología como tal no cox y la palabra cox y que significa carruaje no luego pasó al alemán buché al inglés coach y finalmente al español o al castellano coche y qué cosa es coche qué función tiene el coche no la función que tenía el coche en esa época del cox y en esa época del coche era transportar a las personas es decir personas religiosas de un lado a otro sí y eso es coche y eso ha ido derivando en lo que es coaching el coaching busca pasar a las personas de un estado inicial a un estado esperado es decir de un estado presente a un estado futuro así como la chica va viendo el horizonte lo mismo así queremos llevar a la persona a que se vea que se visualice en el futuro y que vea qué cosa es lo que debe hacer para cumplir esas metas de futuro esas propuestas que tiene para llegar a hacer lo que quisiera hacer sí entonces cómo estoy hoy y a dónde quiero llegar un poco de eso se trata el coche entonces el coche se da a través de un proceso interactivo de una o más personas ustedes saben que existe un coaching individual pero también hay coaching grupal sí donde una persona capacitada especializada para tal es decir un coach va a apoyar a una persona aunque a un coche a lograr lo mejor de sí mismo a través de que de ciertos objetivos y metas que el mismo coche que la misma persona se propone se plantea sí por acá dicen acompañar a lograr objetivos efectivamente esos objetivos son fijados por las propias personas y cómo es que hace para llegar a cumplir esos objetivos utilizando sus propios recursos y habilidades y quien le acompaña a descubrir esos cursos y habilidades es el coche entonces el proceso de coaching es un proceso de acompañar a una persona a descubrir que sus recursos sus habilidades es decir sus potencialidades que le permita cambiar que le permita aprender en pocas palabras a crecer y cumplir sus sueños sí a través de que de lograr objetivos extraordinarios no objetivos simples sino extraordinarios porque va a cumplir sus sueños sí sus sueños de vida sus sueños familiares sus sueños personales etcétera no o sea las metas que las personas que las personas se pongan pueden ser metas a diferentes niveles a nivel personal a nivel familiar a nivel profesional etcétera no entonces tenemos metas en todos los contextos en los cuales las personas se desenvuelven y se desarrolla y el coaching nos permite ese proceso de coaching nos permite poder lograr a cumplir nuestros sueños y nuestros objetivos sí que no es coaching porque mucha gente piensa coaching es consejería yo quiero aconsejar asesorar a las personas no coaching no es eso sí coaching no es con aconsejar no hay vemos la foto que está al lado derecho una persona mayor que está dando apoyando su mano en el brazo de uno más joven eso es consejería probablemente mentoría no pero no es coaching ¿por qué? porque en este caso en este consultor que vemos aquí la persona le está diciendo le puede decir al otro a través de diferentes estrategias cómo es que debe lograr para poder llegar a lo que se está proponiendo en el coaching el coach no dirige el coach no le dice a la persona lo que tiene que hacer no es el experto que le va a decir cómo actuar en diferentes circunstancias es el mismo coaching el que a través de sus propuestas de acción ok va a ir cumpliendo y el coach lo que va a hacer es hacerle notar que tiene habilidades que tiene competencias que puede lograr o sea funciona también como un motivador en ese sentido y le abre posibilidades le ayuda a que vea diferente eso sí no a través de que a través de preguntas sí a través de preguntas poderosas que lleven a la acción a la reflexión y al cambio no entonces coaching no es consejería coaching no es capacitación en la parte de abajo vemos que hay un una imagen donde una persona está capacitando a otra así entonces coaching tampoco es capacitar de acuerdo entonces coaching es si bien usted diciendo ah entonces que tiene que ver con educación porque educación justamente es eso es parte de donde vamos a ir viendo poco a poco la diferencia entre una y otra cosa pero coaching no es capacitación sí porque ahí nuevamente estamos hablando de un experto que va a transmitir al otro lo que piensa de cómo deberían ser las cosas coaching no es eso y finalmente vemos otra imagen más que es terapia muchas veces confundimos ok coaching con terapia definitivamente el coach debe de conocer psicología debe de conocer herramientas psicológicas de todas maneras pero no hace terapia el coaching es el desarrollo de habilidades y competencias para a través de ciertas metas que se establece y las quiere cumplir en el caso de la terapia lo que va a ver es lo que lo que va a suceder ahí es que se va a ver hacia atrás sea los problemas de las personas no el experto va a ayudar a las personas a poder sentirse mejor sentir en bienestar y va a tratar de encontrar la raíz y la causa de lo que le ha pasado a la persona porque la persona está ahora sí se ve problemas psicológicos problemas emocionales entonces en pocas palabras el terapeuta ayuda el coach acompaña sí entonces esa es la gran diferencia también además el coach ve de aquí hacia adelante no el terapeuta va de aquí hacia atrás claro para ayudarle hacia adelante pero va finalmente hacia atrás sí entonces eso es una diferencia clara entonces vemos el coaching no es terapia ok pero coach acuérdense si necesita de conocer de cuestiones de psicología definitivamente el coaching no es consejería el coaching no es decirle al otro lo que tiene que hacer sí y el coach no es capacitación no es entrenamiento no te voy a entrenar en una habilidad me entiende entonces yo te entreno para que mejor es tu comunicación en el coaching yo te acompaño para que tú descubras tus habilidades y competencias comunicacionales y que las utilices y te motivo para que las hagas para que puedas lograr tu meta sí entonces creo que queda claro salvo que tengan a ustedes alguna pregunta en este sentido estoy abierta a escucharlos sí coloquen en el chat nuevamente si es que quedó claro o tienen alguna duda en relación a esto por favor sí dice alberto regió perfecto alguna duda por favor agradecer de planteen algún tipo de pregunta muy claro dicen perfecto claro excelente muy bien vayamos a lo siguiente entonces el coaching se basa en varios fundamentos utiliza diferentes herramientas de acuerdo quiero acá detenerme en estos cuatro fundamentos básicos porque nos ayuda a ver qué cosa es el coaching en general en el coaching nos centramos en la persona es decir la persona es el centro del proceso como les decía hace un momento yo como coach no le puedo decir a la persona mi coaching lo que tiene que hacer todo parte a partir de la necesidad de esta persona de las metas que la persona proponga dentro del proceso de coaching sí y a partir de ahí es que trabajamos lo único que hace el coach como les digo es preguntar para generar cambio para abrir posibilidades en el otro sí pero todo el centro se basa en la persona lo que la persona quiere lo que la persona trae él es el centro el protagonista del proceso muy bien eso es un fundamento básico el otro es que coaching es cambio pero cambio como aprendizaje aprendizaje me va a decir como que aprendizaje aprendizaje es cambio lo que tratamos de hacer en el proceso de coaching es la que la persona vea diferente sea sea un observador distinto sobre lo que le pasa muchas veces las personas hay pero he tratado de hacer esto para llegar he hecho esto he hecho esto he hecho otra cosa y no llevo lo que sucede muchas veces es que estamos viendo la situación desde la misma perspectiva entonces en el proceso de coaching lo que tratamos de hacer es que las personas vean de manera distinta que aprendan nuevas formas de hacer y de ser entonces eso es clave en el proceso para que el proceso de coaching sea exitoso la persona debe de generar nuevos aprendizajes nuevas formas de hacer es decir cambio cambio en diferentes en sus actitudes en sus conductas sus comportamientos y esos cambios van a generar cambios en los demás y en el espacio donde la persona se diseñó entonces coaching es cambio y cambio como aprendizaje el otro aspecto fundamental y básico del proceso de coaching es generar espacios de confianza y de descubrimiento a qué me refiero con esto si es yo como coach no genero ese espacio en el cual la persona se permite se permite contarme lo que le ocurre se permite plantearme sus objetivos y sus metas de vida si la persona no sintoniza conmigo como coach no se va a generar justamente ese espacio necesario y básico para que la relación se dé para que se dé esa relación de confianza que permita la persona sentirse libre no de poder comentarle un otro que es un extraño no porque al inicio es un extraño si lo que le pasa y lo que quiere hacer con su vida entonces tenemos que a través de una serie de estrategias sintonía rapport etcétera generar esos espacios de confianza y espacios de descubrimiento también porque lo que vamos a hacer en el proceso como ya les comenté hace un momento es que la persona descubra sus habilidades en qué nivel las tengo y en qué nivel las tengo que llevar para poder lograr y alcanzar mis resultados propuestos o sea mi estado deseado es decir mis sueños mis metas entonces necesito generar ese espacio de descubrimiento de descubrimiento de qué de habilidades y competencias entonces ya tenemos tres fundamentos básicos y llegamos al último el último pero no significa que no sea importante que es la base del proceso de coaching que es el diálogo y el lenguaje como ejes del proceso coaching es como ya les dijo es una interacción pero que se da a través de una conversación productiva a través de un diálogo de un lado y del otro lado ok a través de que del lenguaje el lenguaje a través de preguntas entonces debo saber preguntar debo saber utilizar adecuadamente mi lenguaje mi tono no y no solamente acuérdense que el lenguaje es verbal sino también yo me comunico a través de mi gestos a través de mis posturas no entonces tiene que ser algo completo ok tanto el lenguaje verbal como el no verbal entonces estos son los elementos fundamentales y básicos de todo proceso de coaching sí muy bien alguna pregunta hasta ahí está claro los fundamentos sí la persona es el centro cambio es clave conocer nuevos aprendizajes que se da a través de generar espacios de confianza del desarrollo de nuestras habilidades y competencias y será dentro de un proceso interactivo de diálogo y conversación muy bien siguiente si se da dentro de un espacio de conversación y de lenguaje yo les puedo decir el poder del lenguaje de nuestra vida es impresionante claro porque nosotros construimos y damos sentido a las cosas a través del lenguaje mismo hay un lenguaje no solamente público sino hay un lenguaje interno hay un diálogo interno que yo me voy haciendo permanentemente sobre lo que quiero y sobre lo que abro sobre mi opinión sobre mis deseos sobre mis sentimientos sobre mis emociones construimos permanentemente un diálogo tanto externo como interno como interno y narramos historias o sea nuestras creencias sobre lo que somos no creencias y mitos creencias que a veces lo que hacen es dificultar porque me avance porque me digo de repente hacia mí adentro no este no lo puedes no lo haces no no pasa nada no no es el momento no entonces muchas veces estamos creando veces no estas creencias o estos este diálogo interno negativo que nos deja avanzar no entonces el lenguaje es impresionante si yo tengo por el contrario lenguajes positivos si lenguajes de que si la hace si la puede vamos no va a dar una nueva actitud y una nueva forma de actuar a mi vida entonces el lenguaje tiene un poder increíble en nuestras vidas no damos sentido a lo que somos y cómo somos y cómo somos y el maestro es fundamental en esto el maestro acá ya me está adelantando un poquito el coaching educativo pero acá el maestro es fundamental el maestro con una palabra puede bajar a un estudiante increíblemente y con otra palabra de repente lo puede subir no y le puede fortalecer su autoestima pero lo puede marcar si este esta forma de comunicar es negativa no se dice en algún momento de que para poder borrar un mensaje negativo hacia que han hecho hacia tu ser hacia tu persona se necesitan siete positivos miren qué forma entonces muchas veces nosotros como padres educamos a nuestros hijos estamos en no 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 puedes no la hace no deja cuidado no no muchos no se subió y cuando le decimos si es no cuánto si tienen los chicos muy pocos no igual es con nuestros alumnos en la escuela no estamos acostumbrados a no no puedes hacer esto no te levantes no hay sino hidrosis no 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 fortalecemos eso sí entonces tenemos que ir preguntándonos un poco qué pasa por ahí en ese sentido entonces el poder lenguaje es increíble no les cuento una anécdota que leí una vez sobre gandhi no está en unas conferencias y justamente sobre el poder del lenguaje no y le había una persona que comenzó a hablar así no pero el lenguaje sí pero las palabras se la lleva el viento esta persona entonces gandhi en ese momento reacciona y dice pero como que es la palabra se la lleva el viento que te pasa y comienza a gritarle usted que le pasa es un toque y la persona se comenzó a desesperar se comenzó a desaltar oye usted que tiene yo simplemente estoy haciendo un comentario pero usted que va a la persona y de repente van y respira y dice disculpe tiene usted razón y la persona se baja no tiene usted razón pero viendo tal audiencia le dice pero miren qué cosa es lo que he logrado acá con unas pocas palabras de desafío a la persona la persona se irritó totalmente y con otras palabras decir disculpe perdón usted tiene razón hubo lo bajé esto demuestra el poder del lenguaje no entonces con esta anécdota vemos como el lenguaje afecta claramente en nuestras vidas y eso es en el día a día cuando nosotros comenzamos a hablar y gritamos en otra persona responde y así comenzamos en una escalada pero cuando respiramos nos tranquilizamos y le hicimos sí disculpe tiene razón la persona se baja totalmente entonces son las palabras el que digo el más más que el que digo el cómo digo las cosas lo que marca la relación con la otra persona muy bien y eso es justamente coaching entonces en coaching no cambiamos el vaso algunos dicen el vaso medio lleno el vaso medio vacío que se llama no cambiamos el vaso lo que nosotros tratamos de hacer es cambiar la interpretación que hacemos el vaso que el coach coach y hace el vaso o sea la interpretación de lo que hace de lo que le pasa de lo que le sucede entonces ese discurso distinto es lo que nosotros buscamos cambiar en el coaching y que vea de manera diferente que vea otras opciones que le dé otras interpretaciones a las cosas que le suceden muy bien no sé si hasta ahí quedó claro lo que es coaching por ahí dicen todo va bien así lo que es coaching vamos a entrar ahora cómo diferencia usted la labor del psicólogo profesional de la de un coach justamente lo que había comentado hace un momento eso se los voy a responder hacia el final porque me parece una buena pregunta porque justamente tiene que ver con lo que mencioné un o sea un momento no el coach puede ser un psicólogo pero también otro otro tipo profesional y él la diferencia es muy clara ya se las voy a aclarar voy a dejar eso en stand by cesar no te preocupes te lo voy a responder vamos a continuar entonces con lo que es coaching educativo sí cómo se entiende el coaching en la escuela existen niveles de coaching como así que y para qué coach educativo quiero plantearles estas tres ideas que tiene que ha propuesto cuando el fernández porque para poder empezar en lo que es educación me gustaría un poco alinear si ustedes están de acuerdo con estas propuestas de juan miguel no que es un doctor en educación coach trabaja muchos años ya lo que es coaching aplicado a la educación él plantea lo siguiente el estudiante es un coaprendiz los leo no se escuchó están de acuerdo el estudiante es un coaprendiz sí es un co aprendiz sí sí claro como así sí muy bien lucía claudia violeta césar genial sí definitivamente estoy de acuerdo ambos aprendemos genial carla sí justamente de eso se trata el maestro tiene que tener claro aunque que él no es el súper experto que lo sabe todo no sino en que en cada clase va a aprender de sus alumnos y del misma interacción y del mismo proceso de aprendizaje sí entonces tanto el pensaje debe centrarse en el estudiante eso creo que está claro creo que todos lo tienen claro en ese sentido el proceso se centra en el estudiante y el proceso mismo se da a través de este co aprendizaje aprenden los estudiantes y aprenden los maestros sí justamente dice césar no por ello se conte se conceptualiza que es un proceso de inter aprendizaje genial buenísimo buenísimo de eso se trata césar de eso se trata no yo diría más bien que el profesor debe ser permanentemente aprendiz permanentemente es que uno nunca deja de aprender efectivamente uno nunca deja todo el tiempo estamos aprendiendo cosas en el día a día estamos aprendiendo cosas sí entonces nunca dejamos de aprender y el proceso de aprendizaje justamente es eso no es un aprendizaje de ambos lados enseñas como eres será si enseñamos como somos que piensan al respecto enseñas como eres enseñamos como somos es lo ideal dice no cierto ocurre ocurre en parte alberto como si en parte el ejemplo personal es lo mejor si influye lo que somos nuestros valores y percepciones si es carla que bien la proyección de una persona también se da en la enseñanza debe ser siempre tú mismo que bueno mario tú mismo tienes que ser siempre en ese proceso justamente y por eso es importante que el profesor se pregunte quién es cuáles son sus valores que quiere que enseña como enseña si tenemos que preguntarnos permanentemente eso qué cosa soy yo quién soy yo qué quiero enseñar cómo me veo como maestro si qué clase de maestro quiero ser qué tipo de maestro quieres quiero ser no porque definitivamente a veces nosotros decimos a ya yo quiero enseñar esa manera yo soy este esta forma de maestro pero muchas veces la forma como nos enseñaron a nosotros también la transmitimos afuera también las transmitimos a nuestros alumnos y a veces no nos damos cuenta entonces el maestro lo que tiene que tratar de es identificar esas emociones eso que le pasa sí con el otro con sus alumnos y poder trabajar por eso es que permanentemente también tiene que estar aprendiendo aprendiendo de lo que le pasa no en la relación con sus propios alumnos transmitimos nuestros estados de ánimos y nuestros valores por supuesto maribel no las emociones se transmiten las mostró las emociones y pegan al otro por lo tanto yo tengo que estar muy claro a la hora de entrar en mi salón de clase tengo que identificar en qué estado de ánimo estoy porque eso es lo que voy a contagiar a mis estudiantes sí entonces tengo que conocerme es el primer paso que tengo que hacer quién soy qué tipo de maestro quiero ser además y el último y la última propuesta que nos hace Juan Miguel es el aula es igual a una isla de la dignidad qué significa eso no que el aula debería ser un espacio en el cual los estudiantes puedan pensar con libertad no puedan dar sus opiniones ok puedan proponer situaciones sin ser juzgados como que eso está no me parece que eso está así entonces el alumno se tiene que generar ese espacio de confianza estamos hablando de coaching ok generar un espacio de confianza en el cual el alumno pueda no dar su opinión con libertad enseñar a los alumnos no que no debemos de burlarnos del compañero que tenemos ahí que está opinando de repente diferente a mí el mismo maestro tiene que aprender a escuchar a todos sus estudiantes entonces será el aula una isla de la dignidad donde el maestro debe de permitir que los alumnos piensen digan propongan opinen sin ser juzgados qué piensan ustedes el aula deberá ser un aula una isla de dignidad es el principio básico de la universidad si es propiciar respeto mutuo qué bien eso es importante erica el respeto mutuo del otro como un legítimo otro que tiene su modo de pensar su modo de ver y que tiene muchos conocimientos y aprendizajes inclusive fuera del aula y que debería de traerlos al aula y compartirlos ok renso gracias sí por supuesto marcela no toda opinión es válida así es el alumno tiene que permitirse ok permitirse hablar opinar decir lo que piensa si no entendió al profesor profesor no le entendí que tenga esa confianza de levantar la mano los chicos se ponen de pánico muchas veces de levantar la mano para preguntar no claro porque los demás se le van a tirar encima porque no les enseñaron a escuchar al otro no entonces qué importante es todo esto las clases nos dan la oportunidad de conocer a sus alumnos por supuesto rosana claro que sí mario el alumno debe sentirse escuchado nos dice no y las ideas se respetan por supuesto de eso se trata entonces si tenemos claro porque lo que estoy escuchando no es claro estos tres conceptos son fundamentales y si ustedes ven estos conceptos deberían darse en todo proceso de aprendizaje y esto tiene que ver con el coaching esto tiene que ver mucho con el coaching educativo existirán niveles en coaching educativo solamente se trabaja profesores alumnos no o sea el coaching educativo se puede el coaching se puede aplicar a diferentes niveles educativos se puede aplicar desde educación básica y la educación superior si perfectamente hay muchos muchos trabajos en cuanto al coaching dentro de la nivel universitario hay bastante coaching a nivel educativo se está trabajando mucho sobre todo en España en Colombia en México en Argentina se está trabajando mucho en lo que es coaching educativo en las escuelas pero sobre todo en las universidades a nivel de directivos por ejemplo se puede trabajar este coaching organizacional ejecutivo coaching personal coaching organizacional en general a nivel de profesores lo mismo se puede trabajar con los profesores pueden trabajar con inclusive auto coacharse y trabajar la relación de profesor alumno es decir a través de los procesos de tutoría a través de los procesos de tutoría se puede hacer un coaching individual perfectamente con nuestros estudiantes acompañándolos para que se arman un plan de vida que se propongan metas profesionales familiares de pareja etcétera metas de vida y se puede trabajar perfectamente el coaching con los alumnos pero también hemos dicho que el coaching no solamente se da a nivel individual sino también se puede dar a nivel grupal y existen toda una serie de estrategias que ya vienen trabajando distintos profesionales en diferentes países sobre lo que es el coaching dentro del proceso de enseñanza aprendizaje muchos le hablan no es coaching educativo sino coaching pedagógico le llaman algunos ¿no? entonces está trabajándose bastante en este sentido y se puede trabajar perfectamente y el profesor puede convertirse en un líder coach utilizando unas herramientas que da los procesos de coaching para poder mejorar y hacer procesos significativos de aprendizaje ¿no? y que sus alumnos logren las metas y los logros de aprendizaje de la mejor manera entonces se les enseña a aprender a aprender ¿no? eso ya son modelos que se vienen trabajando ya hace un buen tiempo dentro de los procesos educativos ¿no? Juan Fernando U es un español igual que Juan Miguel Fernández que viene trabajando muchísimo todo lo que es el coaching en el contexto educativo ¿no? tiene una serie de herramientas que ha aplicado del coaching regular del coaching individual al coaching educativo por ejemplo él plantea las ruedas la rueda de vida ¿no? se adapta perfectamente al aula de clase convirtiéndose en una rueda de evaluación por ejemplo ¿no? entonces no sé si ustedes conocen la rueda de vida la rueda de vida es justamente una rueda lo que se divide en ocho o seis secciones dependiendo inclusive hasta de diez y en el cual se puntúan ciertas competencias o ciertas áreas importantes de lo que yo voy a trabajar de entre cero y el diez por ejemplo ¿no? entonces puntúan los diferentes aspectos ¿no? del cinco uno cuatro el otro ocho el otro etcétera y de ahí se ve como si es que la rueda puede moverse y circular ¿no? la idea está que todas esas competencias o capacidades que tiene una determinada competencia estén en el nivel que deben tener para que la rueda gire adecuadamente nosotros podemos y hemos trabajado alguna serie de estrategias dentro de lo que es el coaching educativo con buen éxito podemos compartir en algún momento si ustedes gustan estas técnicas estas herramientas que es un tema de la rueda también tenemos por ejemplo la escalera de inferencias que la trabajo muchísimo Magdala hay una serie de estrategias que se vienen trabajando este dentro de lo que es los procesos de coaching educativo tanto de en la relación maestro-alumno individual como a nivel grupal ¿no? entonces es fundamental por ahí me dicen ¿qué competencias debe tener un coach educativo? ahorita vamos a conversar a partir de eso ¿no? de lo que es un coach comunicación escucha empatía que son claves en el proceso de coaching o de lo que debería tener un coach educativo ¿sí? muy bien entonces ¿qué es el coaching educativo? consiste justamente en crear las condiciones necesarias para ayudar a aprender y a crecer ¿ok? hemos dicho aprender y crecer no solamente de los estudiantes sino también del propio maestro ¿no? busca mejorar entonces el rendimiento tanto de estudiantes como de los docentes de los profesores ¿a través de qué? de incrementar el potencial y los recursos para actuar ¿no? a través de diferentes estrategias señalizaciones y sobre todo preguntas ¿sí? el maestro debe saber preguntar el maestro debe saber retroalimentar y generar el espacio de confianza necesario para generar esas aulas esas islas de dignidad ¿sí? ¿cómo se trabaja el coaching entonces con alumnos? ¿no? ¿qué debe darse para poder trabajar el coaching con alumnos? se debe de ayudar acompañar no ayuda a acompañar ¿sí? a potenciar los recursos y las habilidades y competencias de nuestros estudiantes ¿a través de qué? a través de preguntas o sea preguntas que lleven a la reflexión preguntas que lleven a la acción ¿sí? a pensar es muy importante o sea tratemos de no responder a nuestros alumnos sino que generar nuevas preguntas preguntas inteligentes preguntas que lo lleven a investigar preguntas que lo lleven a descubrir por sí mismo lo que ocurre ¿cómo debo? ¿qué proceso debo llegar? ¿no? debo de permitirles además utilizar todas sus potencialidades todas sus habilidades y debo de reforzar a través del retroalimentación ahora vamos ahí ¿ok? ¿qué cosa es lo que está haciendo? bien porque como les comentaba hace un momento muchas veces lo que hacemos al chico es ok damos un examen el chico se saca ¿qué sé yo? 15 ah 15 pero lo ideal es que el chico se haya sacado 20 o sea ¿qué le faltó para llegar al 20? le faltaron 5 puntos y nunca estamos ahí para poder decirle al chico lo que le faltó o el que se sacó 05 uy qué mal lo único que decimos es qué mal debes estudiar más ¿pero qué? y muchas veces a veces a nivel universitario inclusive no damos nos demoramos mucho en dar los exámenes devolver los exámenes a los estudiantes entonces ¿qué debe mejorar? ¿en qué se equivocó? y ¿cómo lo hizo? ¿no? entonces ¿cuál es la nueva forma? ¿cuál es la ruta para cerrar esa brecha ¿no? que me falta por ejemplo que sacó 05 para llegar al 20 o sea hay 15 puntos ¿qué debe hacer? ¿cómo lo debe hacer? ¿no? entonces ¿qué estamos haciendo? ¿no? entonces podríamos a través del coaching efectivamente mejorar ese potencial del estudiante ¿a través de qué? de la toma de conciencia ¿no? el estudiante debe saber qué estudia y para qué lo estudia ¿sí? los objetivos de clase tienen que quedar claros los objetivos del curso los objetivos de la unidad y los objetivos de la clase ¿sí? tenemos que compartir con ellos y a la hora de compartir con ellos que es el objetivo que yo como maestro he colocado de puesto ¿sí? lo que tenemos que hacer del otro lado es de alguna manera hacer que el chico ponga sus propios objetivos sobre ese objetivo de clase ¿sí? y que reconozca lo que tiene y qué cosa es lo que tiene que hacer porque le falta para poder llegar a lo que debe de lograr entonces tiene que aprender a tomar esa conciencia de qué tengo hoy qué me falta para llegar a cumplir ese objetivo ¿sí? muy bien y otro punto importante del trabajo con los alumnos y eso es coaching educativo es desarrollar en nuestros estudiantes la responsabilidad personal es decir que asuman el compromiso de su propio aprendizaje y eso es fundamental ¿sí? la responsabilidad debe caer en el estudiante el estudiante debe conocer sus obligaciones ¿ok? sus deberes y obligaciones dentro de ese proceso de aprendizaje y eso debemos conocer desde que los niños son pequeñitos ¿ok? esa responsabilidad de su crecimiento y aprendizaje debe ser desde pequeños ¿sí? o eso no quita que estemos a nivel universitario y que no hagamos eso con nuestros alumnos ojo con eso ¿ya? entonces eso es fundamental darles a ellos la responsabilidad de su aprendizaje ¿a través de qué? de su planteamiento de metas tiene que quedar claro el planteamiento de metas de cada uno de los cursos de cada uno de los temas del curso hay en matemáticas o en lenguaje los chicos como que le pongan más fuerza ¿no? y los otros cursos por ejemplo en la escuela en los otros cursos como qué sé yo arte como deporte también tengo metas y objetivos pero por supuesto que sí en ciencias en todo entonces tengo como maestro que saber poner objetivos claros de los alumnos y compartirlos con ellos y que ellos asuman también el compromiso de plantear sus propios objetivos de desarrollo y la responsabilidad tiene que caer en el estudiante ¿a través de qué? a través de la motivación ¿cómo estoy motivando? ¿cómo lo estoy interesando a mi estudiante? eso es fundamental y el tema de la retroalimentación es otro otro punto muy importante debo saber retroalimentar a mi estudiante ¿en qué se equivocó? ¿qué otras alternativas tiene para poder llegar ¿no? a alcanzar el objetivo que hemos propuesto para la sesión etcétera ¿no? entonces tengo que saber decir las cosas ¿cuándo digo las cosas? ¿cómo digo las cosas? ¿no? entonces tengo inclusive que conocer cuáles son los canales de comunicación de mis estudiantes si mis estudiantes son más visuales más kinestésicos más auditivos para poder utilizar lenguaje estos verbos ¿no? si es auditivo captas tú tal cosa si el chico es más visual enseñarle algunas láminas transparencias ¿no? para que el chico pueda ver si el chico es más kinestésico dejar que se mueva generar espacios en el cual actúe actividades en las cuales necesita mover su cuerpo entonces esos espacios debo de poder generar dentro de mi de mi aula de clase entonces estos cuatro elementos son fundamentales en lo que es el coaching educativo y el maestro debe de formarse en estas en desarrollar estas posibilidades estas competencias en los alumnos y en uno mismo ¿no? como docente coach y para ello hay tres aspectos fundamentales en los que es coaching educativo el lenguaje o sea, el uso del lenguaje saber que el lenguaje tiene un poder ¿ok? de cambio ¿sí? saber decir las cosas saber preguntar ¿cómo pregunto? ¿qué pregunto? ¿en qué momento pregunto? las preguntas poderosas que nosotros tenemos en muchos son claves digo a los alumnos hay que tratar de no de comillas responderles en algunas situaciones hay que responderles pero tratar de no responderles directamente a sus cuestionamientos y no generarles nuevas dudas generarles nuevos cuestionamientos y empujarlos motivarlos impulsarlos a que ellos busquen las respuestas dándoles las diferentes herramientas y posibilidades opción 1 opción 2 opción 3 ¿sí? entonces es fundamental que el maestro sepa preguntar obviamente capacitarse y entrenarse para ello porque lo que estamos buscando en coaching nuevamente repetimos es cambio es decir aprendizaje ¿sí? cambio para aprender nuevas formas de hacer que no existe ojo un solo camino para poder resolver las cosas sino hay varias opciones para poder llegar a cumplimiento del mismo objetivo y eso lo podemos hacer en clase mismo haciéndoles notar el grupo A llegó al objetivo haciendo esto miren como el grupo B llegó al objetivo haciendo esto otro entonces hay diferentes formas de poder plantear ¿no? estrategias de aprendizaje y logro de metas y objetivos dentro de una sesión ¿y cuáles son esas preguntas poderosas? me dicen ¿no? las preguntas poderosas justamente es eso tienen el poder de generar cambio de generar reflexión de generar acción si una pregunta no me genera acción no me lleva a la acción del estudiante no estoy preguntando adecuadamente ¿sí? entonces tengo que entregarme en saber preguntar ¿sí? exactamente como dice Lilia no hay que revisar el arte de la preguntación efectivamente preguntar es un arte ¿sí? tenemos que entrenarnos como maestros tenemos que asumir esa responsabilidad de entrenarnos para poder preguntar y utilizar un lenguaje adecuado con mis alumnos y aquí estamos hablando ojo de también prepararme en mis emociones de aprender a reconocer y controlar emociones ¿sí? para que mi lenguaje sea auténtico que mi lenguaje sea adecuado en el espacio ¿no? y algo muy importante para poder preguntar poderosamente para poder preguntar bien tengo que escuchar tengo que aprender a escuchar y lamentablemente nunca nos enseñan a escuchar nadie nos enseña a escuchar escuchamos muchas veces para responder escuchamos muchas veces ¿no? y estamos funcionando nuestros diálogos internos ¿no? y como le pregunto que le digo y ya no escuché o sea me perdí lo que la persona me estaba diciendo y la intencionalidad de la persona e inclusive algunas veces nuestros alumnos nos quieren preguntar algo o alguien nos quiere decir algo y nosotros dijimos ya 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 stop 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 ya sé lo que me vas a decir y inmediatamente lo respondo ni siquiera le permito que termine lo que nos quiere decir ¿no? lo que me quiere decir con la intencionalidad entonces estoy adelantándome a esto no escucho no estoy escuchando me tengo que entrenar en escuchar activamente al otro ¿sí? llegar en ese nivel de escucha escucha activa y asertiva efectivamente ¿sí? entonces para poder preguntar adecuadamente tengo que saber escuchar y muchas veces tengo que entrenarme en quedarme en silencio y que difícil quedarnos en silencio y para poder estar con el otro el silencio es increíble porque te ayuda a ver ¿no? te quedas un rato ves todo y estás escuchando atentamente a la otra persona y le estás escuchando no solamente lo que te está diciendo sino que estás viendo y observando y calibrando toda su corporalidad y de eso se trata ¿ok? ¿ya? eso es muy importante exacto, dice Víctor ¿no? existe algo en el tono de la voz que ayuda a generar esa confianza ¿no? la escucha activa excelente ¿no? efectivamente ¿y para qué coaching? ¿qué piensan ustedes? ¿para qué? de todo lo que he hablado entonces como nos ayuda el coaching en la educación todo lo que he hablado creen que ayuda hoy en día en donde la cámara está apagando lo vemos como podemos proponer de forma asertiva a través del tono del tono de la voz ¿ok? la voz de la persona como nos está hablando ¿sí? a veces la tecnología no ayuda mucho hay que aprender a usarla como bien dice John ¿no? entonces ¿para qué coaching? educativo ¿no? ¿creen ustedes que es importante el coaching en la educación? ¿no? definitivamente para yo poder tener claro que el coaching ayuda sí es fundamental me dice sí sí Erika efectivamente tengo que hacerme nuevamente preguntas ¿no? permanentemente tengo que estar haciéndome preguntas ¿sí? ¿sí? permitirá efectivamente acompañar al estudiante en el logro de metas así es pero para ello tengo que yo dije inicialmente que conocerme verme primero ¿no? entonces tengo que hacerme planteamientos primero ¿no? ¿cómo está la educación hoy? ¿qué estamos enseñando? ¿cómo estamos enseñando? ¿sí? ¿qué estoy enseñando? ¿cómo estoy enseñando? ¿cómo soy? ¿no? y también hacerme preguntas de oye ¿cómo me enseñaron mis maestros? ¿no? me enseñaron algunos recuerdo algunos maestros que me enseñaron excelentemente me acuerdo maestros que no me enseñaron nada ¿no? es importante también hacernos preguntas en ese sentido porque en algún momento les he dicho que muchas veces enseñamos como somos y enseñamos como nos enseñaron ¿no? entonces tenemos que hacernos preguntas desde esa perspectiva ¿ya? exactamente ¿no? cómo aplicar el coaching trascendental se necesita motivar para seguir aprendiendo sí, el sí, efectivamente ¿no? el coaching debe utilizar diferentes herramientas como el uso de la PNL por supuesto mientras más herramientas tengamos como docentes para poder llegar a nuestros alumnos estrategias creativas estrategias de PNL buenísimo por eso les digo nosotros permanentemente estamos aprendiendo nunca dejamos de aprender llegamos a la universidad estudiamos educación estamos trabajando pero seguimos aprendiendo y el coaching nos ayuda y nos da una serie de herramientas que nos permitan mejorar ese proceso por eso yo les digo ¿qué cosa es lo que quiero enseñar? ¿cómo es que quiero enseñar? ¿qué necesitamos para hacer una educación más efectiva? ¿no? ¿qué estamos haciendo? ¿qué necesitamos? si nosotros tenemos claro que debemos fomentar el aprender a aprender y eso es lo que promueve el coaching educativo si nosotros tenemos claro que las personas deberían nuestros estudiantes deberían aprender a diferenciar entre una afirmación y un juicio ¿sí? de lo que es mío, de lo que es del otro entre un pensamiento deductivo y un inductivo en el que logren un buen nivel de pensamiento crítico una buena comprensión lectora y aquí ojo los de mate, ¿ah? los de matemática me podrán decir de repente oye, pero solamente comprensión lectora ¿dónde está el razonamiento matemático? no, claro es importante pero si yo no logro descifrar, leer y comprender la propuesta, los datos ¿no? del problema, de la situación no voy a poder identificar lo que necesito para poder desarrollar adecuadamente mi tarea de matemática lo que sea mi problema de matemática ¿sí? entonces es importante que tengan una comprensión lectora que puedan discutir y consensuar que sean capaces de elaborar una idea consentida y transmitirla y que sean personas que tomen decisiones responsables y libres todo eso me ayuda y me propone el coaching educativo es decir, no una educación instruccional sino una educación transformacional como dijo Elmer hace un momento ¿no? entonces debemos de buscar un coaching que sea un coaching educativo trascendental que trascienda ¿no? la vida de nuestros alumnos que les sirva para la vida desarrollar habilidades de vida comentar el aprender a aprender es eso desarrollar habilidades en nuestros alumnos que les sirva para siempre educar para la vida efectivamente Isabel con pensamiento crítico y eso nos ayuda y eso nos ayuda y eso nos ayuda el coaching educativo ¿sí? Ok ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿sí? educar para la vida ¿sí? pensamiento crítico entonces en resumen ¿qué hemos hablado sobre coaching educativo? tres cosas claves otras ideas fuerza enseñar desde el amor desde la empatía desde la responsabilidad personal y para eso el coach el profesor coach debe justamente desarrollar habilidades claves como escucha activa comunicación empatía generar espacios de confianza ¿sí? claves para poder desarrollar aprender la capacidad de hacer buenas preguntas ¿no? fundamental dentro de un proceso de coaching y eso se tiene exactamente nos permite desarrollar justamente además esas mismas competencias en nuestros estudiantes ¿no? para poder que ellos asuman esa responsabilidad personal ¿de acuerdo? el coaching educativo entonces trabaja tres aspectos fundamentales lenguaje, preguntas y cambio ¿ok? buscamos aprendizaje nuestros alumnos cambio de ese aprendizaje es decir buscar un ciclo positivo de la enseñanza donde todos ojo todos maestros y alumnos crezcamos y aprendamos ¿no? de eso se trata de eso se trata el coaching educativo ¿sí? entonces con eso estamos terminando esta exposición como dice Humberto brindar confianza al estudiante para que interactúe efectivamente ¿sí? eso es lo que buscamos el coaching estoy llana a las preguntas ¿sí? que ustedes puedan tener ¿quiénes son los mayores referentes del coaching educativo? como dije hace un momento mencioné a dos ¿no? Fernando Wu es súper conocido ha trabajado muchísimo tiene un montón de investigación en lo que es coaching educativo tiene inclusive un libro de capacitación para maestros que está en la red ¿no? ha hecho una serie de conferencias en España es un buen referente ¿no? Fernando Wu Fernando Wu Miguel Fernández también es otro chileno otro perdón español ¿cuánto sería un número recomendable de estudiantes para un coach en un curso? no te entiendo mucho César o sea ¿cuántos estudiantes deben de tener los maestros si es que es un si es que el maestro es un coach a eso te refieres? o sea normalmente se busca entre 20 y 25 pero en la misma cantidad de lo que nosotros normalmente proponemos ¿no? lo que se ha propuesto como sería un aula ideal 20, 25 alumnos por aula lamentablemente yo entiendo que nuestra realidad no es esa ¿no? pero utilizando estrategias herramientas y técnicas de coaching podemos funcionar hasta con 40 estudiantes ¿algún libro como referencia? sí hay una serie de libros de Fernando como les digo Wu de Miguel Ángel también Fernández de Luis Miguel Fernández perdón yo les puedo pasar en algún momento a través de de la misma universidad sin ningún problema 40, 50 es mucho César o sea yo como te digo 25 es lo ideal ¿no? este yo sé que tenemos 40 muchas veces alumnos ¿no? podemos utilizar las ¿no? las estrategias esas de preguntas sin ningún problema ¿no? el coach acompaña la cultura podría decirse ¿por qué no? desde hace cuánto se habla de coaching educativo estamos hablando de hace ya como 10 años aproximadamente ¿no? que venimos trabajando en coaching educativo entre 8 y 10 años más o menos ¿no? el Perú tendrá por recién 5 años ¿no? 5 años ¿no? hoy en día se programan 45 sí bueno ocurre pero sí podemos trabajar o sea a través como les digo no responder las preguntas repreguntar ¿no? de alguna manera retroalimentar adecuadamente a los estudiantes si es que yo por ejemplo corrijo un examen tengo que decirle al alumno en qué se equivocó y además la información tiene que llegar en el momento adecuado para que el estudiante le sirva ¿sí? no después que acabó el ciclo ¿no? ¿no? o cuando está justo antes de dar el examen final entonces eso tengo que cuidar perfectamente tengo que saber retroalimentar ¿no? las estrategias que hiciste mención no sé a qué te refiere Mónica si fueras más específica sí, 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 sí hay una serie de libros por ahí lo digo hay dos referentes podrían entrar a ver a Fernando Buque si tiene una serie de libros acerca de esto ¿no? gracias muy interesante corto exactamente sí, sí la retroalimentación debe ser oportuna si no es oportuna no llega en el momento adecuado o sea no es asertiva ¿de acuerdo? ya no sirve ya no ayuda ¿no? entonces tiene que llegar en el momento adecuado y utilizar las palabras adecuadas acuérdate si tu alumno es un alumno muy visual tienes que tratar de utilizar imágenes ¿no? para que el alumno pueda de alguna manera que te pueda entender mejor ¿no? de lo que le quieres tratar de entender y darle posibilidades y opciones ¿no? de cómo llegar al cumplimiento del objetivo ¿no? entonces eso es muy importante ¿sí? la retroalimentación oportuna bueno podría darse efectivamente ¿no? algunas personas utilizan simplemente las presentaciones ¿sí? no necesariamente lo visual pero lo ideal sería todo ¿no? lo ideal sería todo ¿no? ¿cómo lograr un acercamiento cuando no vemos a los estudiantes ni siquiera visual y muchas veces ni desean participar con micrófono en un espacio virtual definitivamente ocurre ¿no? pero esa es la libertad también que nosotros tenemos que dar tenemos que motivar claro que sí hay que motivar al estudiante para que participe ¿no? hacer preguntas directas no sé Juan, Pedro, María ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿no? para que de alguna manera se vea presionado en abrir su micrófono ¿no? César eso no me refiero ¿no? entonces sería bueno importante ese tipo de situaciones hay que ver estrategias hay que compartir inclusive las experiencias de nuestros otros colegas muchas veces no lo hacemos debemos de compartir qué le funcionó a él qué no le funcionó ¿sí? entonces eso es importante ¿no? interesante poder ampliar conceptos se podrá contar con alguna constancia eso sí lo tendríamos que ver ahora con Edward ¿no? de la universidad ¿no? coaching sugiere para los estudiantes ¿qué dice? para ayudar a los estudiantes a lograr sus objetivos a ver como yo les decía hace un momento el maestro va con un objetivo de aprendizaje a la hora ¿no? entonces lo ideal es que puedas compartir con el estudiante esto y que el estudiante lo asuma como tal si el estudiante asume como tal ese objetivo va a llegar mucho más fácil va a ser mucho más sencillo poder motivarlo porque obviamente le interesa hay que proponer distintas actividades de aprendizaje diversas para el grupo de estudiantes que tenemos como yo les digo no hay una sola estrategia cada grupo además es distinto de repente yo voy con un plan de clase a un aula ¿sí? y los chicos me sacaron otra cosa yo siempre tengo que tener mi plan B de todas maneras ¿ok? me sacaron otra cosa y tengo que poder trabajar con ellos porque tenemos que lograr juntos ¿ok? llegar a la meta ¿no? por eso les digo que el estudiante tiene que conocer el objetivo si tienen rúbrica súper mejor para los chicos de secundaria para los chicos de la universidad buenísimo ¿ok? entonces eso es muy importante poder tener que el alumno asuma el objetivo como propio para poder lograr realmente los cambios y poder que logre llegar al objetivo de la mejor manera además se va a proponer formas distintas también de llegar y hay que estar amplios a eso ¿no? entonces hay que aprender también de lo que me ocurrió en esta aula en esta clase con esta propuesta y llevarla a la siguiente y poder aplicarla de manera distinta acuérdense que todo proceso ¿ok? de aprendizaje es único también así que el mismo proceso de coaching cada aula cada grupo es distinto y tengo que ir adecuando y adaptando por eso el maestro tiene que tener una flexibilidad de pensamiento y una variedad de estrategias para poder llegar a los estudiantes ¿no? el contrato didáctico puede ser una herramienta de coaching perfectamente Lilia claro que sí por supuesto que sí totalmente de acuerdo darle posibilidades para que se realice tareas y para ser evaluados interesante claro sí efectivamente al muchacho hay que darle cosas para hacer fuera del aula también ¿no? eso es muy importante pero eso sí si tú le mandas una tarea fuera tú tienes que a la siguiente clase tienes que pedir la tarea hay profesores que mandan la tarea y se olvidaron y nunca la pidieron y el chico está desesperado por estarte oye profesor me dio la tarea mire lo que averigué mire lo que aprendí y a veces se olvidan eso no podemos dejar que pase ¿de acuerdo? entonces si yo doy una tarea a un estudiante obviamente tengo que revisar ¿no? la tarea que he dado ¿no? sería importante al inicio del ciclo si tienes que subir en una conferencia de coaching ¡uy! sería buenísimo Humberto sería buenísimo ¿qué opina de la técnica del ABC que propone el Mundo Velasco? el aprendizaje basado ¿no? en problemas ¿esa es la técnica del ABC? ¿no? ese es el ABP creo ¿no? estoy confundiendo ¿no? para obtener mejores resultados en nuestros estudiantes a mí me dio resultado buenísimo sería ideal que puedas compartir con tus colegas muchas veces lo que nos olvidamos también es de compartir con nuestros colegas las cosas que nos dominen nuestros aciertos ¿no? por ese temor a decir que el otro lo copie puede decir que yo que lo hizo ¿no? o sea hay que compartirlo el conocimiento se vuelve potencial y fuerte e intenso en la medida que yo comparto con el otro ¿no? entonces es bueno porque también te puede dar ideas de qué tal resultó si te resultó genial buenísimo buenísimo ¿no? entiendo que los países europeos este ya este tema así se maneja de alguna experiencia que pueda referir en España como les comenté hace un momento Colombia también está trabajando México está trabajando Argentina está trabajando bastante con estos temas ¿no? ¿qué hacer con catedráticos que son tradicionales? mira podemos hacer muchas cosas yo tengo una experiencia de haber trabajado casi tres años en la uni hasta el año pasado ¿no? y realmente sí o sea hay profesores que tienen toda una metodología y son como que se han hecho dueños de eso y para ellos es su verdad y es única ¿no? es un poco difícil pero bueno se puede cambiar hay que darle posibilidades al maestro mismo ¿no? a través de bueno obviamente capacitaciones hacerle que generarle su conflicto cognitivo de repente funciona también por ahí en fin pero sí efectivamente hay profesores que están acostumbrados a hacer una forma de enseñar y creen que esa es la forma lamentablemente con las tecnologías y los avances ya no existe la forma de enseñar no sé hay múltiples formas de enseñar dependiendo de nuestros estudiantes y es muy importante conocer a los estudiantes que tenemos al frente ¿no? sus estilos de aprendizaje sus estilos de pensamiento es fundamental para poder llegar a ellos de la mejor manera utilizando las herramientas y las estrategias metodologías métodos que necesitan ¿no? talleres con docentes por supuesto Lourdes eso sería buenísimo ok entonces creo que con eso hemos dado por culminada la conferencia del día de hoy y y y y y y y y